Música Muy buenas a todos y bienvenidos a este tercer partido de la Queso Cup Edición Lavanda del Brazo Dorado, me acompaña Álvaro Sege Álvaro, vaya partidazos hemos vivido hasta ahora Pero vaya partido que se viene a continuación Pues sí, desde luego se nos viene un grandísimo partido Ya sabemos a Felion, equipo muy sólido de la región Wings, veremos qué tal se les da Tengo bastante curiosidad por ver cómo encaran este encuentro En el cual ya tenemos los Vans ahora mismo predispuestos Sprout y Stu por parte de Wings Por parte de Felion, Amber y Byron Lo cual quiere decir que quedan bastante piz abiertos Tenemos el poco abierto También tenemos a Esabel que ya lo hemos visto mucho en el partido anterior Y que desde luego de cara a este próximo Yo creo que va a ser un brawler, un pick muy repetido Pues sí, vamos a ver qué tal sale Por cierto, de cara a toda fanaticada de Felion Esta es la división de Latinoamérica Felion supongo que seguirá manteniendo el equipo El equipo de Norteamérica O sea, quiero decir que si esperáis ver a ZAR Que sepáis que es luego, más tarde Que es cuando nos vamos a la región de Norteamérica Ahora estamos en Latinoamérica y a Felion Pues compiten las dos regiones, tanto en Norteamérica Como en Latinoamérica, ¿vale? Digo, para un poquito situar Porque México pertenece a la región de Norteamérica En cualquier caso, Álvaro Nos vamos a este mapa De zona restringida Dueling Beatles Ya sabéis que en este mapa es muy peculiar Porque solo tiene una zona de control en el medio Y se puede llegar a ver composiciones De tanto triple tanque Como incluso un Colt Que te abra por completo el mapa Y jugar con tiradores como una Bea Un Colt y un 8-bit Pues sí, desde luego Y además en este mapa Otro de los picks que funciona exageradamente Viene ese Sandy Que en el momento en el que carga una tormenta de arena Tiene el dominio absoluto de la zona central Bell en este mapa Como ya he dicho en numeradas ocasiones En el momento en el que da una bala Los rebotes hacen un verdadero destrozo Porque al fin y al cabo Los tres brawlers del equipo contrario Tienen que jugar de forma muy conjunta En ese círculo central Por lo tanto Quedan muchos personajes abiertos Como bien comentas Nos podemos ir a una composición totalmente Abrir el mapa con Colt, Bell Y ya un tercer tirador O simplemente con un poco doble tanque Y intentar aguantar en el medio Que es una composición que a día de hoy Es muy solvente Bueno, vamos a ver Cuidado porque tenemos el espectador Que nos vuelve a hacer esos buguitos de siempre A Felion Está en el color azul Para que lo tengáis en cuenta Y vamos a ver cómo va avanzando esto VT Team y Cayo Do Que están avanzando No tenemos aquí a Cayo Cera Sino que está Wesley Y de momento Emery Que está metiendo bastante presión Pero se la van a quitar de en medio Fácilmente aquí Con el gadget perfecto De ese team Y de momento Control de la zona central Para el equipo de A Felion Pues sí Control absoluto La ultimate de Barrick Y no va a ser del todo buena Porque permite a Cayo Do Seguir sumando porcentajes Ese básico De Bell que molestaba bastante A un Cayo Do Que ya desde luego Se quedaba un poco tocado Aguantando muy bien Wesley En esta zona derecha VT Team en la zona izquierda Intentando acabar con el crew Que comienza a recibir Bastante, bastante daño Cayo Do Con otra ultimate adicional En la zona central Por parte del conjunto A Felion y Sports Que ya tiene en su haber Un 50% Dominando todas Y cada una de las líneas Bueno pues de momento Parece que la partida Se va decantando Para el equipo de A Felion Que no está encontrando Wings La manera de poder romper Sus defensas No dura nada Ese crew se va al suelo Wesley que sigue zoneando Con ese kick Y con las cabecitas Se va a quedar Parece que así Están esperando A que renazcan Los compañeros de Wings Pero no tienen manera De entrar Álvaro Pues cuidado Porque saltaba En la zona derecha Del crew Intentando acabar con Wesley No lo va a conseguir Para que activa Un muy buen galle Cayo Do Intentando hacer el 2 para 1 Para acabar con ese crew Que desde luego Está siendo un serio problema Pero cuidado Porque ya se viene La ofensiva Al BT Simba lograr Hacer un 2 para 1 Espectacular Contra el Barley Logra llevársela aquí Esto es partida Para A Felion 0 a 1 En el marcador 0 a 1 En el marcador Y ojito Porque no solo es un 0 a 1 Sino como se ha conseguido No ha tenido chance No ha tenido oportunidad El equipo de Wings De poder plantar cara Ante un A Felion Que estaba soberbio En este modo de juego Si desde luego Muy bien A Felion Ante unas composiciones Bastante parejas La única diferencia Teníamos ese 8-bit Perdón Ese tick Y el crow El crow por parte Del conjunto de Wings Y el tick Por parte de A Felion Y desde luego Tick es un personaje Que a Bell Le puede aguantar Muy bien el rango Desde luego Es de los pocos personajes Que tiene semejante rango Como tiene Bell Y del lado contrario Teníamos un crow Que contra Bell Pues no tiene mucho que hacer Porque Bell Tiene más rango Por lo tanto A Felion Ha piqueado mejor Bueno pues Vamos a ver Si puede Enmendarlo El equipo de Si puede Encontrar una solución Al final El equipo de Wings No es fácil Cuando te ganan Con tanta ventaja Pero algo Tendrán que hacer Pues sí Desde luego Tiene que haber Algún cambio de composición Quizás buscar Un Sandy Con el zoneo En el momento En el que tienes Una tormenta de arena Poder adentrarte Y acabar con los throwers O quizás un Mortis Que desde luego Contra el doble thrower Sería un verdadero destrozo Pero sí El conjunto de Wings Tiene que tomar Alguna iniciativa Porque desde luego Se está escapando Este partido Y como no tomen cartas En el asunto Pues tendríamos Ya 0-1 en el marcador En cuanto a Seth se refiere Quizás un poco Doble tanque Ahora mismo Ojo Cuidado Pues un poco Doble tanque Podría ser una buena Alternativa Incluso un triple tanque En el que ya directamente Te dé absolutamente igual Que te estén matando Porque lo hemos visto Muchas veces Metes un Darryl Metes una Bibi Metes un Frank Están alternándose Uno tras otro Un Frank o una Jackie Quizás un Frank sea Venirse demasiado arriba Pero vas alternando Uno después otro Después otro Y más que preocuparte De matar al resto Vas haciendo rotación De muertes Como si te dieras El relevo En la zona central Sí Y dentro de ese triple tanque Podríamos cambiar Como bien decías El Frank Que no tiene tanto sentido O la Jackie Que Jackie sí que está Bastante mejor Por un Mortis Que desde luego Contra Throwers Es demasiado molesto Y lo puedes empezar A sacrificar De cara A lanzarte A los enemigos Ya lo vemos Cambio de composición De ambos equipos Tenemos el poco Double tanque Por parte del conjunto De Wings Del lado contrario De Fino Esports Si no me equivoco Era triple tanque Teníamos el Mortis Darryl Y junto a una Bibi A ver que tal Se les acaba dando De momento Mucha igualdad En el marcador Se laza Lele o Ninja Con el Mortis Para llevarse Una muy buena ultimate Y conseguir acabar Con la muerte Del jugador De Wings De momento Ambos equipos Peleando en la zona central Y muy parejos Los porcentajes Bueno pues vamos a Vamos a ver Cómo va evolucionando Porque justamente Era el cambio Que estábamos pidiendo Que quizás se podía dar Y aquí Este duelo de Mortis A ver De momento Kaiodoki Consigue llevárselo Y empieza a sumar Un poquito más Llega Emery Vamos a ver Si con esa relacización La ulti que es buena Consigue llevarse a Mortis A 500 puntitos de vida Llega Pogo en Strevis Para poder curarle El chicle Que es bueno Y que frena esa curación Pero aquí llegan De nuevo al ataque Vamos a ver Westy Que se lanza directamente Por poco Emery Que ya está recuperado De salud De nuevo Buena ulti De los Darryl Que se están luciendo En este enfrentamiento Que no solo Es del mismo Brawler En cuanto al Darryl Y al Mortis Sino que también Son las mismas skins Cuidado Wesley Que conseguía Llevarse la kill Contra Mortis Podría lanzar Otro ulti De forma sucesiva De momento Se queda en esta zona central Intentando sumar porcentajes Resta 1 3% Esto es partida Para Felion Esports Sets para ellos 0 a 1 en el marcador Hablábamos Lo cantábamos Hasta Cambio de composición Con poco doble tanque Finalmente Triple tanque Ha sido mayor A la curación de poco Pues si efectivamente Mayor a la curación De poco Y ya os digo Que a mi El triple tanque Es una composición Que no me desagrada En absoluto En este mapa Ante determinadas situaciones En este caso Pues bueno Tenían un poco doble tanque Que también puede llegar A ser molesto Pero lo hacían mejor No solo En aguantar más tiempo En el círculo Sino también En los enfrentamientos O todos los directos Y dominio De la zona central O inclusive Se podría jugar Un poco junto A Rosa y Sandy Para simplemente Encerrarse en el medio Y hacerse fuertes En esa zona Pues vamos a ver Recordemos que quizá Esa segunda opción No sea tan factible Ante la posibilidad De que Bell Queda abierta Y si te quedas Con los tres Brawlers En el centro Pues te va a destrozar Al final Todos los rebotitos Pero Jessie también está abierta Como Brawler Que se puede utilizar Sprout Que se utiliza a veces Pues queda completamente Descartado Ante la posibilidad De que esté baneado Con lo cual Yo me inclinaría Porque los equipos Van a utilizar La jugada estándar La jugada clásica Que es ese genio Es a Max Y ese Sandy Sí Y desde luego Ante esa jugada clásica Como comentamos Es difícil pensar Y más en este mapa Una composición Que pueda counterearla Únicamente una Bell Podría hacer daño Pero es que al final Esa composición Te funciona O bien jugando Los tres juntitos En el medio O bien separando Y cada uno por una línea Desde luego Por parte del conjunto De Wings Tenemos una composición Con Bell Cold Y también la Bea Composición Para hacer mucho daño A esta composición Que estábamos comentando Clásica Y Afelion Esports Que no cae en la trampa Max Bell Y Sandy Pues Vamos a Vamos a ver Porque de momento Interesante La composición Que plantea aquí El equipo de Wings No es lo habitual Ni muchísimo menos Y Se estaban esperando Otra cosa Claramente Por lo menos Viendo los Pigs Y viendo esa Bea Que quizás es lo más Determinante Pues sí Desde luego Se estaban esperando La composición Clásica Con tantísimo Sustain Ojo Que les está saliendo Bastante bien Al conjunto De Wings 6 a 0 El marcador Wesley intentando Entrarse en la zona izquierda America haciendo soporte En la zona central Muy buena Ultimate Para dejar Bastante tocada La más Aunque Wesley Ahora mismo Está haciendo un verdadero Destrozo en esta zona izquierda Muy buenas cadenitas Esquivando Emmerich también esquivando A Tudix Está haciendo Lo que quiere Este chico Podría llevarse la doble baja Lo va a conseguir Ultimate a la zona central Pizinho que ya tiene que rotar A la zona izquierda De mapa Logra deshacerse él Siendo los 3 jugadores Del equipo de Wings Finalmente Y ya tenemos El 5 a 3 en el marcador El conjunto de Wings Que ha recuperado Tímidamente El dominio De la zona central Y ojo Porque ahora se puede venir Otra vez Wesley A hacer un destrozo En esta zona izquierda Pues sí Vamos a ver Cómo responde Emery Que se ha quedado Un poquito descolgado Solo con 4 gemas Ahora mismo En el marcador VT5 Cuidado que están muy pegados Aquí Tanto la Bell Como el Cole Consigue salvar 3 Pero Wesley ¿Se va a llevar eso? No Porque tenía La marca Madre mía Que jugada Acaba de hacer Consigue salvar 4 gemas Más 3 que tiene Emery Más 1 de la Bea Son 8 Las gemas que tienen A mismo el equipo De Wings Buen gadget Ahora por parte de la Bea Tienen que desactivarlo Cuanto antes Podría haberlo pegado Quizá un poquito más Al muro Y la Max Que estaba intentando curarse Y por eso Lo desactivaba el gadget Madre mía Lo que está haciendo Wesley Con este Sandy En esta zona izquierda Podría intentar acabar Con Hermy Que se queda muy tocado De vida Tormenta totalmente Ofensiva 9 a 8 en el marcador Wesley Y el jugador En pipí Totalmente de esta partida Lo que está haciendo Está siendo una barbaridad Ojo que en Emery Que ya rota la zona derecha Que viene VT5 En esa última Y tabinando completamente Por donde está avanzando El jugador de Afelion Esports Cuenta regresiva Para Wings Se coge Se vea esa gemita De la zona central Va a acabar cayendo Emery Que no va a poder asegurar Esa gema adicional Afelion Esports Que tenía cuenta regresiva Momentáneamente Porque va a acabar cayendo Cayo 2 en el centro Y el mapa Tiene que recoger Finalmente VT5 Todas esas gemas Wesley Que rota a la zona derecha Para buscar el versus Contra Bea 10 a 12 en el marcador Y ojo Porque VT5 Está ahora mismo Snipeando a todos los chicos De Wings Se queda Pizinho Solo contra el mundo Va a acabar cayendo también Y esto Álvaro Va a ser partida Para Afelion 0 a 1 En el marcador Pues si Emery Que pisaba en el momento Más inoportuno Uno de los cepos Uno de las trampas Que colocaba VT5 En la parte del mapa De Wings En una de sus ofensivas Y eso les da la victoria En este primer mapita De atrapaje más Que hemos visto Y bueno pues La verdad es que Muy bien peleado Por parte de Wings Desde luego Mucho mejor Mucho más peleones Que lo que han estado En el set de zona restringida Sí y de hecho El conjunto de Wings Es que han reventado En dos de tres líneas Tanto en la zona derecha Con la Bea Frente a Bell Como en la zona central Con Bell Frente a la Max Estaban ganando Todo el rato Sí que es cierto Que en la línea izquierda Pues ese Colt Ha sufrido muchísimos problemas Contra el Sandy Y es que No es que el Sandy Se llevase la baja de Colt Sino es que Se llevaba la baja de Colt Se llevaba la baja de Bell Incluso le daba tiempo A molestar A la Bea Por lo tanto Bueno desde luego En esta partida Es que Sandy Lo ha sido todo Pues sí Efectivamente Al final Ha metido muchísima presión Sobre todo A medida que el mapa Se iba abriendo Con esas tormentas Podía Podía hacer Muchísimo zoneo Al equipo rival Y bueno Pues como bien Dices Álvaro El Sandy Lo ha sido todo Quizá Por ahí Deberían ir los cambios Del equipo Del equipo De Wind Que a pesar De traer una composición Que no es nada estándar En este mapa Creo que ha funcionado Y se ha desenvuelto Razonablemente bien Sí Y desde luego Era una composición Que esperaba otras cosas Se ha dado de bruces Con un combo En el cual No hay ningún tanque Y desde luego Mantiene composición Wings Mantiene composición Afelionisport Lo único que En rotación de líneas Vamos a tener ahora La Bell En la zona izquierda Frente a Cole Y en la zona derecha Sandy Frente a Bea Desde luego Ahora a ese Sandy Le va a costar Bastante más adentrarse Bueno Pues vamos a ver De momento Cayo Dock Que conseguía aquí Una baja Pero no puede acercarse Por esas esquemas Vamos a ver Si lo intenta ahora Con el boost de velocidad Y también con el gadget Le ralentizaba aquí Justo a tiempo La Bea Del equipo De Wings Y bueno Pues Emery Que se reincorpora de nuevo Al ataque Vamos a ver Que puede hacer aquí Contra VT Que viene por la línea De la izquierda Que está llena de césped Y quizá necesite un mapa Más abierto todavía Por parte de ese Colt Si veremos si el Colt Es capaz de abrir Aún más el mapa En la zona izquierda Hallamos esa rotación Wesley que va a buscar El versus contra Colt Vaya delete Que le acaba de hacer Cayo Dock En serios problemas Ya tiene la marca puesta Por parte de Emery 5 a 3 en el marcador Muy cómodos Ahora mismo Los chicos de Wings Haciéndose sólidos En el centro Y desde luego Emery Que no falla bala Contra Ancayo Dock Que no para de reservar Pues sí Vamos a ver Aera Cuidado VT Estaría muy bien Como decía Que pueda rotar Ese Colt A la línea de la izquierda Para poder abrirle El mapa a esa Bea Y que pueda aprovechar Al máximo su rango Porque está teniendo Problemas contra VT Pero bueno Emery Se reincorpora al ataque Recupera sus 6 gemitas Que las defendía perfectas Aquí El Colt Viene Wesley Que se consigue Llevar de nuevo A Colt Porque es que Esa combinación De max Velocidad Y el Sandy Es muy peligrosa Son 8 o 9 Las quemas que tiene Ahora mismo Emery Hay quemas brotadas Que tiene que recoger Ahora mismo La Bell Del equipo De Aphelion Espor Parece que las van a dejar Ahí De momento Para no seguir exponiéndolas Y vamos a ver VT5 Que está avanzando Muy agresivo Por la zona central Pues ojo Esa última Y perfecta De Colt Para acabar con VT5 Piciño En esta zona derecha Haciendo muchísimo daño Se queda bastante tocada La max Ahora prácticamente Una balita Emery que no acaba impactando Cuidado Se queda bastante tocada Pero finalmente Logra llevarse La baja 10 a 1 En el marcador Comenzamos con la cuenta Regresiva de Wings Wesley Y en esta partida Con serios problemas Para entrarse en la zona izquierda Y es que VT5 en la zona derecha No está haciendo Nada En absoluto 4 segunditos Esto es partida Para Wings 1 a 1 En el marcador Sí Y hemos visto Como clave En esta partida Que el Sandy En esta ocasión Wesley No ha tenido tanta presencia Lo ha parado Mucho mejor Aquí Tuddy Con Colt Y al no Al no ver Esas tormentas De Sandy Al no ver Esas internadas Y ese zoneo Que te da La última De Sandy Pues ha estado desaparecido No ha tenido Mucha presencia Sí Las tres líneas Como bien comentas Estaban perdidas Tanto la línea En el cual había Un enfrentamiento Entre Bell y Bea En el cual Bea Bueno Parece mentira Pero contra Bell Lo estaba ganando Luego en la zona central Max no podía hacer nada Contra una Bell Que estaba jugando De forma espectacular Por parte de Merrick Y en la zona izquierda Como bien comentas Sí que es cierto Que Sandy Era el jugador El que tenía la línea Y la presión Un poco más ganada Pero igualmente No ha ganado del todo Lo cual ha querido decir Que ante la imposibilidad De hacer el 1 para 2 Que sí que estaban haciendo La partida anterior Pues desde luego Problemas serios Para Felion Que tiene que cambiar La composición En el medio Y en la zona derecha Porque es que no están Haciendo nada Literal Bueno pues vamos a Vamos a ver Que plantea ahora mismo El equipo de Felion Porque dudábamos bastante De la composición de Wings Parece que ahora Les ha salido bien Y supongo que Felion Intentará buscar algo Que frene A estos tiradores Que está proponiendo Wings En un mapa A priori cerrado Pues sí desde luego No sé si quizás Deberían buscar Una composición Más parecida Simplemente A irse a abrir El mapa Más si cabe Quizás con otro Colt y simplemente Bueno pues intentar Abrir el mapa De forma rápida O inclusive una Piper Vemos misma composición De Wings Y cambio de composición De Felions Ahora la Max Va a jugar en la zona derecha Tenemos una B en la zona central Y en la zona izquierda Tenemos Mr. P Para hacer daño A esa B En el momento en el que Comienza a cargar sus Ultimates Cuidado porque ahora mismo Era auto-kill En la zona derecha Del mapa VT cima aguantando bastante bien Podría intentar acabar con Nueni Efectivamente así va a ser Que bien lo está haciendo VT cima ahora Y cuidado con Pizinho Que ya comienza a avanzar En la zona derecha No saben que está ahí Ahora sí que sí Porque acaba de impactar La primera bala La segunda Que iba directamente Hacia la Max Puede llevársela aquí Finalmente muere En el lago derecho del mapa 1-4 en el marcador 1-4 en el marcador Empieza muy bien ahora El equipo de Aphelionis Por cuidado Tudi Que consigue meter aquí Bastante daño Le están generando Que otro problema Los pingüinitos del Mr. P Tiene que retroceder Y Kayodo Que le gana la espalda Se lleva las gemas Con el uso de ese gadget Evita también Los disparos De esa Bea Que tiene que retroceder Y es que si hay un counter Para Bea Es justamente Mr. P Y sus pingüinos A pesar de que no lo tiene Enfrente de la línea Ya Y es que no solo hace Counter el Mr. P A la Bea Sino que también puede hacer Mucho daño a Cole Lo estamos viendo Que ese Cole Está sufriendo De hecho va a ser auto-kill Ambos se mueren Cuidado con Kayodo Que puede estar en serio Los problemas Pizinho Ahora mismo con ese disparo cargado Emelic bastante tocado En la zona izquierda Ahora mismo Mr. P Está siendo jugado Con el otro gadget Y le está sacando Mucho, mucho, mucho Partido El jugador de Aphelion Esports Que cada vez que puede activar El gadget Desde luego Ese pingüino mamadísimo Está haciendo serios problemas Cuidado con Pizinho Muy tocado Emelic también Logran llevarse la baja Contra Betesimi Esto es cuenta regresiva Para Aphelion Esports 4 a 10 en el marcador Pues vamos a ver Que tal lo defienden Porque también Bea está sufriendo mucho No puede sacarle partido A sus gadgets Porque se los quita muy rápido Mr. P Que era solo Tuddy Tendría que hacer la jugada De su vida No lo va a conseguir Quedan con muy poquita vida Pero con vida Tanto Wesley Como Caio Dog Eran cualquiera de los dos Los que tenían que morir Para reiniciar La cuenta regresiva Esto es set Para Aphelion Esports 2 a 0 En el marcador global Pues si ya tenemos El 0 a 2 En el marcador Aphelion que consigue poner Una clarísima ventaja En este segundo set Bastante más disputado Si que es cierto Que en el primer set Hemos visto mucha más ventaja Para el conjunto Aphelion Veremos que tal De cara al tercer modo de juego Nos iremos al modo de Juego de Ballon Brawl Desde luego Es la oportunidad de Wings Ya O bueno O prácticamente Ya se deberían despedir Del encuentro Para intentar poner un poco De ventaja E igualdad En este partido Que se les está escapando Pues si efectivamente Al final Ya digo Siempre repito lo mismo Perder el primer set No pasa nada Pero si encima Pierdes ya el segundo Y ya te plantas Con un 2 a 0 Estos son 5 sets Hay 5 modos de juego Siempre hay tiempo Para remontar Pero hombre Ya te pones En una situación Un tanto más comprometida Sin ninguna duda Saludos a France Y a Clint Por las suscripciones Muchísimas gracias Por dejar el Prime En este canal Álvaro Nosotros nos vamos A Ballon Brawl Cambiamos de modo de juego Backyard Ball Va a ser el siguiente mapa Mapa de Ballon Brawl Mucho más abierto De los dos Que veíamos En los partidos anteriores Donde pues Pues hombre Ya me espero cualquier cosa Pero viendo que Wings ha jugado tiradores En un mapa A priori cerrado Pues podría jugarlos aquí Pues si Sin lugar a dudas Aquí veremos Esabel Que ya no hemos visto antes Quizás también En repeticiones de Max Me gustaría mucho Ver a Pipers Que en este mapa Antes se jugaba Muchísimo Ahora ya no se jugaba Casi nada Pero desde luego En este mapa Estaría bastante bonito De ver este personaje Que está bastante olvidado En el competitivo Quizás un genio Personaje que es muy sólido Y que de cara a curar A los compañeros Funciona de forma perfecta 8-bit en este mapa Que puede ser bastante sólido En el medio Y desde luego Eso es lo que esperamos De cara a este mapa En el cual quizás Ante ya lo que hemos visto El conjunto de Wings Puede hacer un mejor resultado Porque en cuanto a tiradores Juegan bastante Bastante bien Pues sin ninguna duda A mí aquí En este mapa En concreto Me gusta mucho La presencia Que te da un 8-bit A la hora de A la hora de plantar Las torretas Y de bustear a tus compañeros Bell por supuesto Lo vamos a ver Y el Crow Que no hablábamos de él Y cuidado Porque aquí El Colt Rápidamente Ha querido abrir Y está rotando Para enfrentarse Y buscar el versus Contra ese Barley Y bueno Pues con los gadgets Abrirle Lo que no sé Si lo han hecho Demasiado tarde Llega justamente Pitinho A salvar El balón Le plantan una trampa aquí Al Al Colt Que va a morir Porque está completamente solo Y Y lo que no sé Es por qué tardan tanto En llegar a por el balón Pues desde luego Un fallo de entendimiento Entre ambos jugadores Porque Se quedaban los dos esperando Como que el balón Fuese a llegar de forma mágica Finalmente Era el Barley El que tenía que ir A por esa pelota Para marcar El 0-1 Ya en el marcador El Barley Que está haciendo Un destrozo En la línea izquierda Prácticamente Deleteando al Colt Siempre y cuando puede Pero cuidado Porque ahora se puede venir El gadget Por parte de Colt Para intentar abrir Un poquitín el mapa Aunque tampoco está Bastante amplio Para llevar un Colt El conjunto de Wings En su equipo Pues vamos a ver Porque de momento Aquí llega el gadget A apertura completa Todo el mundo Deleteado Emery puede chutar A placer Que bien lo hacía Aquí ahora mismo El equipo de Wings 1-1 en el marcador El mapa cada vez más abierto Cada vez mayor La ventaja Para Wings Porque ese Barley Y poquito a poco Va a dejar de tener presencia Desde luego Ahora mismo El conjunto de Wings Jugando de forma Mucho más defensiva Sin exponerse Al daño Que puede hacer el Barley Madre mía Emery que el daño Que está haciendo VT Thim No falla prácticamente Ahora se va a lanzar Wesley para llevarse La baja en esta zona Defensiva Pero cuidado Con el daño Que está haciendo El Colt Que bien lo hace VT Thim Defendiendo bajo La línea de fuerza La línea de gol Y ahora va a salir De la presión Para intentar hacer El aguante En la zona central Pero cuidado Porque comienza A recibir muchísimo daño Podría acabar cayendo Ya las balas Que comienzan a rebotar Buena última y de Cayo 2 Podría acabar con Emery Se queda bastante tocado Comienza a avanzar Ya posiciones en la zona derecha Se viene la saltada Del Crow De Pizinho Logra llevarse la baja Que dan 30 segundos Álvaro en mapa abierto Ahí sí que sí El Barley va a sufrir muchísimo Pues no sé Si vamos a llegar Madre mía No le daba tiempo A Pizinho A chutar Wesley que lanza El balón al córner Quedan 23 segundos Para que el mapa Se abra completamente Y tal y como lo dices En mapa abierto Cayo 2 No sé muy bien Dónde se va a meter Porque lo va a tener Muy complicado Emery Se lo quita sin problemas Y ahora va a ser Wesley El que va a recibir El castigo Se queda 4 puntitos de vida No finalmente acaba cayendo Por el veneno de Crow Solo VT Thim En la defensa Va a esperar el equipo de Wings A recuperar a su tercer integrante Y vamos a ver ahora Cómo se plantea esto Estoy viendo Dos trampas colocadas Por parte del equipo de Wings Y de esa Bell Ninguna Ningún cepo En el campo Del equipo de Affelio Pues sí Ojito porque esto puede ser La ofensiva de Wings Cayo 2 Muy tocado Va a acabar cayendo La ultimate de Toddy Buenísima Esto puede ser gol No le da tiempo a Wesley A hacer la defensa 1-0 En este tercer set Oportunidad de Wings De salvar este set De partido Que tiene en contra De momento Avanza bastante bien Muy buen pick Que el del Colt A largo plazo En el momento En el que comenzaba A abrir el mapa El Barley No ha podido hacer nada Pues no Ya lo tenía complicado A medida que el Colt Le iba abriendo el mapa En el momento En que caían automáticamente Todas las protecciones Pues estaba demasiado fijado Todos los integrantes Del equipo de Wings Podían hacerle focus a él Eliminas el Barley Y ya planteas Superioridad numérica De 2 contra 3 Y bueno Pues finalmente Ha acabado sucediendo Lo que era Lo más previsible En cualquier caso Muy bien Aquí la composición de Wings Y bueno Pues ya lo habíamos cantado Anteriormente ¿No Álvaro? Digo a ver Si en un mapa cerrado Donde no se suelen jugar tiradores Te han jugado tiradores Que esperar De un mapa abierto Donde sí que puedes jugar tiradores Desde luego Y ahora viendo un poco La composición que nos ha mostrado Wings con ese Colt Quizás sería inteligente Por parte de Aphelion Buscar una Piper Para hacer un counter directo Al Colt En el caso de que se repita O ojo Porque en este mapa Se puede jugar el poco doble tanque Sí que es cierto Que es uno de los mapas Más complicados de hacerlo valer Pero poco doble tanque Siempre está listo y preparado Para salir al campo de batalla Más en Ballon Brawl Por lo tanto Quizás ahora Wings Sería su oportunidad De buscar un poco doble tanque Terminar el punto rápido Llevarse el set Y poner 1 o 2 El marcador Bueno pues vamos a Vamos a ver Porque Porque sí Este es Es la ocasión que necesitan Ahora mismo Han dejado que se vaya El set de Atrapajemas Tienen que anotar aquí Por lo menos Forzar el cuarto set Y ya en Asedio Pues ver si lo tienen Mejor trabajado Además Asedio Es un modo de juego Todavía está por ver Qué mapas Es que les tocan jugar Pero Donde a priori Sí que también se pueden jugar Estos tiradores Sí Desde luego Ya lo decíamos antes Wings Es un equipo muy solido En cuanto a tiradores Se refiere Tienen un Abel de Mbrick Que no falla Bala VT5 Que no está tan 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 fino Como la Abel de Mbrick Y al final se está anotando A largo plazo Que esas balas que puede dar Y los rebotes que hacen Le están sacando mucho partido No solo con el daño Que está haciendo Al Abel del equipo contrario Sino los rebotillos Que está haciendo Entre el resto de los jugadores Están haciendo Un verdadero destrozo Desde luego Ambos equipos Pensando muchísimo En las composiciones ahora Porque están ahora mismo Ya en muerte Subita prácticamente Por parte de Wings Y ahora es súper importante Lo que puedan piquear Bueno pues Vamos a ver Si tenemos Si tenemos algún cambio Por parte del equipo De Aphelion O si se mantienen Lo mismo Y ya vemos Que están sacando También ese Mr. P Para hacer frente A las posibles internadas De Wings Wings Que bueno Pues incluye esa Bea En lugar del Colt Con lo cual Plantean tiradores también Pero no tanto ¿No Álvaro? No van a buscar La apertura del mapa Desde un inicio Efectivamente Hará un poco La situación Más a mapa cerrado Luego sí que es cierto Que mapa abierto En el caso De que se llegue A abrir el mapa Esa Bea Podría tener más partido Pero cuidado con el Mr. P Porque desde luego Es un counter pick De Bea Un counter pick Podría ser inclusive Del Crow Y desde luego Me parece un pick Muy interesante De Aphelion Esports Pero también es cierto Que el Mr. P Va a depender de carga Su pingüinera La cual de momento Ya vemos que no la ha conseguido cargar Muy buena bala VT Thim Esos rebotitos Que han hecho exagerado daño Todo y que tenía que bajar En zona defensiva VT Thim Intentando impactar Contra Emmer Y finalmente Es callado El que se lleva la baja Que bien lo hace En el lado derecho del mapa Y ojo Wesley Porque está impactando Muchísimas balas Tiene que estar muy cerca De esa pingüinera Que tanto Sustain le va a dar Pues vamos a ver Porque de momento Yo creo que aquí El equipo de Wings Lo que se esperaba Era un triple tanque O un poco doble tanque Porque sin duda La composición Que traen Uy casi me sale La composición que traen Con el Crow Para ralentizar Con la Bell Y con la Bea Claramente Se esperaban tanques Pues sí Sin lugar a dudas Se esperaban esa composición De tanques Del lado contrario No la ha habido Por parte de Aphelion Y bueno Igualmente Pueden sacarle partido A esta composición Que tienen Sí que es cierto Que la Bea Ya contra los pingüinitos De Mr. P Desde luego Va a comenzar a sufrir Aunque está En el lado contra De los pingüinos Que van a hacer Directamente daño A ese Crow De la línea izquierda Del mapa Quedan 40 segundos Para que el mapa se abra Pingüino fuerte Por parte de Wesley Avanzando a posiciones VT5 Podría buscar la kill Que buen calle Temerín Para finalmente acabar Con VT5 Doble kill De Wings Y ya comienzan a avanzar En la zona derecha Esto podría ser Situación de asedio Para Wings Súper súper determinante De cara a que el mapa se abra Pues vamos a ver De momento Siguen metiendo presión Los pingüinitos Que están colocadas En la parte Prácticamente En el poste De la portería Del equipo de Afelion Están retrocediendo Mucho ahora mismo Los chicos de Afelion Ganan algunos metros Simplemente hasta que Se recopore Emery Cuidadito Todo y que está a punto De caer con esa vea Está envenenado Está ralentizado No puede hacer nada Ahora tiene superioridad El equipo de Afelion Momento en el que caen Las protecciones Se quitan a ese Crow Vamos a ver Pitinho Tenía ya el salto disponible No podía utilizarlo Pero el Mr. P Justamente Pichaba uno de los cepos Y madre mía Qué molestos son Los cepos de Bel Que a priori Parece que no sirven para nada Pero cuando lo pisas Sí que sirven Sí que sirven Sí desde luego Al fin y al cabo Se quedan a lo largo De toda la partida En ese campo de batalla Y por lo tanto Son exageradamente Molestos a largo plazo No sabes cuándo Te puedes acabar Comiendo uno Y son tres segundos Que te dejan ralentizado En los cuales No puedes hacer nada Y cuidado Porque ahora mismo Esto podría ser gol para Wings Logran deshacerse de Wesley Toddy haciendo muchísimo daño En la zona derecha Mary que podría chutar No porque Acaba muriendo Calle 2 que se queda Ahora mismo solo en la defensa Tiene que saltar contra Toddy Las daguitas de Hero Que no acaban de impactar Y ojo porque nos podemos ir Ante un rematch Quedan diez segundos Wesley que va a poner el balón En la esquina Sabe que con el combo Que tiene son superiores Con ese Mr. P Quizás debería buscar El enfrentamiento directamente Contra la Bea Como lo está buscando ahora De cara a la próxima partida Y ahora nos vamos a ir Al Mirror Match Pues tendremos Mirror Match Tienen que jugar exactamente Los mismos brawlers Los dos equipos Y bueno Pues vamos a estar así Hasta que uno de los dos Se proclame vencido De hecho Decía Mirror Match No, rematch Que es lo que vamos a tener Básicamente repetición Con los mismos personajes Por parte de ambos equipos Por lo tanto No tenemos que esperar mucho A que comience la próxima partida Lo que estaba comentando Ese cambio de Mr. P De buscar el enfrentamiento De Mr. P vs. Crow Creo que sería mucho más inteligente Buscar el enfrentamiento directo Entre Mr. P y Bea Ya que es un counter De este personaje Y así a Felion Con la del hard counter Que han conseguido lograr Pues podría sacar Mucha más ventaja Desde luego Para la próxima partida Ese pequeño cambio estratégico Pues vamos a ver Porque sin duda Es una opción A tener muy en cuenta Sobre todo viendo Cómo se ha dado esta partida Ha estado igualada De hecho tan igualada Que ha acabado en empate Pero sí que es cierto Que los dos equipos Han tenido sus oportunidades Y bueno Pues cualquiera de los dos Puede llevárselo Verdaderamente Sí desde luego Han tenido oportunidades Como bien comentas Ambos equipos Quizás justo ya al final Veíamos una oportunidad Ofensiva Por parte del conjunto De A Felion Esports Que no acabaron de aprovechar Y bueno Ya lo estamos viendo Cambio de líneas Completamente Wesley que va a buscar La rotación a la zona derecha Para hacer ese versus Contra la Bea En el lado izquierdo Vamos a tener El versus entre los pros Y efectivamente En la zona central Bueno pues el enfrentamiento Entre las dos Cuidado que bien lo hace VT Thim Logra llevarse la primera baja También lo consigue Pizinho Que se queda La kill del Crow Cayo 2 Que podría intentar subir La presión En el lado izquierdo Se va a quedar aguantando En la serie constante Y esto Álvaro Como continúa así Podría suponer El primer gol De A Felion Esports Pues vamos a ver Porque están ahora mismo Muy arrinconados Y situarte detrás Del muro Con un Mr. P En contra Es muy peligroso Pizinho Que no sé muy bien Cómo va a gestionar Esta defensa No puede Esa es la respuesta 1-0 Gol de A Felion Esports Pues sí Muy buen gol Ahora que acaba de marcar A Felion Esports Y ojo porque ya tiene Sus últimas recargadas Cayo 2 Que la tiene en la zona derecha Ahora se viene a la ofensiva De Pizinho Que bien lo hace Tiene que bajar Cayo 2 Con ese saltito de Crow Todi Bastante tocado Recibía el pase De su compañero Que lo sentenciaba A no poder acabar Ni con Cayo 2 Ni con Wesley VT Thin Ya intentamos salir De la presión Pero madre mía Ahora mismo La que está suponiendo El conjunto de Wins Todi Va a morir Pizinho también Qué defensa Acaba de hacer Ahora mismo El conjunto de A Felion Esports Que puede aprovechar Para salir por esta zona derecha Pues vamos a ver Emery Que de momento aprovechaba Para colocarle la marca A ese Mr. P Le rebotaba Y de hecho Los rebotes Consigan acabar Con VT Thin Qué peligrosos Llegan a ser Esos rebotitos de Bell Cuando todos los enemigos Están en una zona Muy juntitos Todi Que se esperaba Que estuviera algún enemigo En esas hierbas Fallaba su disparo Emery Que vuelve a colocar la marca Y está acercando Todas las Ultimates Es un momento Muy importante con Bell Porque cambia radicalmente La situación Pues sí Desde luego Wesley Que se queda ahora mismo Una bala Acaba cayendo Contra Emery Que está Ultimate Que sí que la va a acabar Fallando Todi Que viene de forma agresiva La Ultimate De Calle Dog Innecesaria Pero suficiente Para llevarse La baja del jugador De Wings Ahora mismo A Felion Esports Intentando sacar tiempo Quedan 25 segunditos Para que esto sea victoria Para ellos Pizinho Que salta Versus No logra sacarle Demasiado partido A la Ultimate Que acabamos de ver De ese Crow Y ojo Porque Todi Ahora puede hacer un destrozo Primera Doble Que logra hacer Esta zona central Y ahora Todi Que podría intentar marcar el gol Esto es pase directamente Para Emery No le va a dar tiempo Buena defensa A Felion Álvaro 1-1 en el marcador Punto de partido Para Felion Esports Pues puntito de partido Ahora mismo Para Felion Esports Que consigue Hacer valer su gol Después de pasarse Prácticamente la mitad Del partido Defendiendo Como buenamente podían Pero conseguían defender Que es lo importante Que se quitó El equipo de Wings El Colt Que es lo que te permite Abrir el mapa Y tener un poco más De superioridad Se esperaban esos tanques Por eso Incorporar la Bea En lugar del Colt No les ha salido del todo bien Ahora que ya no hay rematch Si que pueden cambiar Esa composición Pero lo mismo puede hacer A Felion Esports Que tampoco les he visto Tan sobrados Pues si desde luego Y eso que Tenían un Mr. P Que a priori Es un personaje Que contra Bea Funciona muy bien En este cambio Y rotación de líneas Si que le han sacado partido Pero como bien comentas Hemos estado ante una partida Muy igualada Así que no sé Si podemos esperar Cambio de composición De los dos equipos O por el contrario Que ambos mantengan Porque desde luego Como bien hemos dicho Ha estado tan tan igualado Que yo creo que ambos Han sentido bastante cómodos Con lo que han mostrado Pues si Desde luego Los dos muy cómodos Con como se ha dado Y bueno Pues de momento Un match point Que tiene el equipo De A Felion Esports Porque el primer El puntito de Balombro Lo perdían Pero bueno Es un match point Van a intentar cerrarlo ahora Lo que no sé Es yo Me imagino que veremos Un cambio radical En composiciones Por parte de los dos equipos Pero bueno Igual Wings El cambio es para volver A lo que eligieron En el primer mapa Que le salió bien Si desde luego Ese cold Para abrir el mapa Y hacer daño Contra el Barley Era un muy buen pick Quizás contra Mr. P No sea tan tan determinante Pero igualmente Un cold Bien jugado Contra Mr. P Puede Ser Bastante poderoso Desde luego Lo que tenemos Es ambos equipos Manteniendo la composición Wesley otra vez Buscando el enfrentamiento Contra la Bea De Toddy Haciendo bastante daño Y VTC jugando De forma súper agresiva Pues sí Vamos a ver VTC que se mete Fíjate Ya prácticamente Está en el campo Bueno prácticamente no Está en el campo Del equipo de Wings Finalmente acababa muriendo Pero no sin antes Llevarse la baja Y sobre todo Importante Dejar ese cepo Con muy mala intención Por donde se está moviendo Ahora mismo Wesley Que seguro Que va a pisar alguien Del equipo de Wings Ahí está Pues ahí está Lo va a acabar pisando Emery Que de hecho Ahora va a tener Serios problemas Para acabar con el pingüito Finalmente Sí que lo logra VTC que pone Otro cepo más Madre mía Qué pesado Está ahora mismo VTC con esa Velo Que no sé Que está jugando En el medio del mapa Cuidado de cara Al largo plazo Como el mapa se abra No va a tener cepos Para ponerlos en defensa Y desde luego Eso puede suponer Un problema Un problema si el mapa Se acaba abriendo Pues vamos a ver Porque de momento Esto que sigue avanzando Y ya tenemos aquí Una situación de presión Por parte del equipo de Wings Están esperando En Aphelion Están esperando a curarse Y ponerse Y ponerse Literal Al 100% De la vida Pues sí Desde luego Ambos equipos Intentando Gilearse Y sobre todo Recargar sus últimos Que bien lo hace VTC Llevándosela Quir contra Emery Que el rebotillo Que acaba impactando A los tres jugadores Pizinho sufriendo muchísimo Se va a lanzar Al Cuey En BTC Llevándose la baja Y ojo porque Todi también Intenta amenazar Desde la zona izquierda Pero es que Esos pingüinitos de Wesley Son demasiado molestos Pues sí Pingüinos muy molestos Aquí tenemos de nuevo Otro pingüinito Que está llegando Y encima Se los está comiendo todos La pobre Bea Que es quizá El Brawler Al que más daño le hacen Bueno al Crow Tampoco es que le vengan Particularmente bien Los pingüinos Porque tarda bastante En eliminarlos Y bueno Creo que ahora mismo A los dos equipos Les vale con Llegar al mapa abierto Pues sí Desde luego Ambos equipos Que van a estar cómodos En ese mapa abierto Como decíamos antes Mr. P puede sacar Algo de ventaja Pero es que igualmente La Bea con la capacidad Que tiene De con un solo aguijón Condicionar la partida Ya sea porque Le da a BTC Ahí lo tenemos Y se lleve la baja O a cualquier otro jugador Cuidado Que estamos ante situación De presión de Wings Que podría aprovechar esto Para marcar el gol En el momento En el que se abra el mapa Quedan 15 segunditos Toddyx en la zona izquierda Muy tocado De vida Ya comienza A recuperar Esos puntos de salud Emerick También recibía mucho daño Y ojo porque En la zona defensiva De Wings Tenemos muchísimos galles Pero que lo hace Toddy Muy inteligente Ha aprovechado La oportunidad Para poner La victoria En este set 1 a 2 En el marcador global Pues 1 a 2 En el marcador global Consigue Wings Mantenerse con vida Dentro del partido Cuidadito con la predicción Porque solo un 24% Creyó Un 24% Se va a llevar La recompensa De esos puntitos Del canal Por haber apostado Por Wings Y nos vamos Álvaro Al mapa De Asedio Pues si nos vamos Al siguiente modo de juego Nos vamos a Asedio Dependiendo del mapa Podemos ya predecir Un poco Lo que puede hacer El encuentro Porque llevamos diciendo Toda la partida Que Wings Con tiradores Con personajes De larga distancia Se desenvuelve muy bien Ya nos lo han demostrado En este modo de juego En este set Precisamente Y si nos vamos A otro mapa abierto Desde luego Bueno Parece que Wings Puede hacer La remontada épica Pues sí Desde luego Aquí no está Todo el pescado vendido Hasta que no se acaba todo Este es el mapa Que tenemos Conocemos de este mapa De Asedio Sabemos que Como aquí plantes Una Bibi Con un Barley Y con un Tick Y te lleves el primer Asedio No hay quien te saque De la zona central Sí, desde luego Aquí los throwers Funcionan exageradamente bien Como bien dices Y no solo puedes jugar Throwers Sino también está El poco abierto Y podrías jugar Una composición Con un poco doble tanque O buscar algo más alterno Con un cold Para abrir el mapa Y ya denegar Completamente esa composición Con throwers Pero vamos Lo más seguro Sería jugar Un Barley Quizás una max Para dar versatilidad Y luego una Bibi Para ir recogiendo tornillos Y es una composición Bastante safe Que de cara En el momento En el que ganas Un robot Tener el dominio absoluto Y desde luego Bueno Es algo que yo jugaría Bueno pues vamos a Vamos a Vamos a ver Qué es lo que Qué es lo que Qué es lo que tenemos delante Porque desde luego Ahora situación de máxima tensión Para los dos equipos Porque bueno A Felio Aunque tiene que cerrar el encuentro Ha perdido su primer match point Entiendo que no querrán dar Muchas más oportunidades Aquí tenemos Ese doble thrower Con Bibi Como decíamos Por parte del equipo De Wings Y a Felio En Esports Que nos viene Con un genio Con un Ayaki Y con un Barley También para poder Hacer frente a esto Vamos a ver Lo que tardan En poder Dominar la zona central Los 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 lanzadores Porque de momento Solo han conseguido un tornillo Ahora Tik Va a salvar el segundo tornillito Y son dos tornillos De cara al siguiente A serio Pues sí De estos tornillos Que van a tener Para el siguiente a serio Igualmente con una seria Capacidad Para poder retornar En el dominio En la zona central Con el doble thrower Ahora Barley Que va a acabar cayendo También lo hace Tudi Cuidado que esto Podría suponer Un poquitín de daño Hacia la torre 17 finalmente Wesley que se queda Ahora mismo campeando Para dar la mano Le acaban de cazar Relanzaban directamente Tanto el Barley Y las botellitas Como el Tik Las minas Y ojo En la zona derecha VT encima Aguantando muy bien A Emery Que en la zona izquierda También estamos viendo Ese duelo de Barley Y ahora muy bien plantado Filiens por ser La zona central Pues vamos a ver Si pueden mantener Esa presión de momento Jacky que está zoneando Muchísimo Chicle que va avanzando Por ahí Para hacer un poquito De daño a la caja No conseguía impactar El VT que se lleva El batazo Eso sí A punto de llevarse La vida de Emery Buen chicle de nuevo De Emery Para hacer un poquito De daño a la caja El robot es de nivel 5 Y se viene ya directamente A intentar hacer daño Emery que de nuevo Con otro chicle Intentaba rescatar ese tornillo Pero no lo va a conseguir Finalmente Van a seguir siendo Dos tornillos Por parte del equipo De Wings Que no consigue hacer valer Su composición Frente a una Felionis Porque está muy bien Plantado en el mapa El robot Aunque lo defienden bien No están consiguiendo Luego salir a dominar De centro Álvaro Pues sí De cara a este tercer robot Ya tenemos la ventaja En el marcador Para Felionis Porque contan Con tres tornillitos Que bien Ese calle de VT5 En la zona derecha Para lograr la baja Todo y ahora mismo Con esa última Que consigue impactar VT5 Esle que ya tiene Dos tornillitos Para seguir sumando Y ya tener Ocho en su haber Esto Álvaro Es último robot Para Felionisports Y prácticamente Partida para ellos Veremos si Wings Es capaz de hacer algo De daño Porque si no Por el contrario Estaría ante dos puntos De partido En contra Pues sí 85% Tiene la caja Bastaban los chicles Que lanzaba Emmerich Pero es que En este último asedio Se va a sumar también Kyodok A no ser que Emmerich Lo evite No puede con él Y esto pues bueno Ya saben Que es 100% Es caja completa Para el equipo De Aphelionisports Un Barley Hace muchísimo daño A la caja Con que esté tanqueada Unos segunditos Por el robot Pues sí Efectivamente Al final Esa composición Con Jackie Y Genio Acaba prevaleciendo Ante la composición Antigua De doble thrower Mas vivía Finalmente Genio Es un pick Que está muy fuerte Y que de cara A asegurar Los primeros tornillos Te da muchísima ventaja Y es que En este mapa Ocurre una cosa Y es que Si ganas el primer robot De cara a los próximos robots Tienes mucha ventaja Para simplemente Quedarte zoneando Ya lo veíamos Aphelion ganaba El primer robot A partir de entonces Wings no ha conseguido Ni un solo tornillo Bueno Pues al final Es una composición Con los Con los throwers Que depende muchísimo De ser capaz De ganar El primer robot Y de poder asentarte Con la presión Que te da Y ser robot De poder asentarte En el centro Quizá aquí Ganar el primer asedio Es un tema Exclusivamente de Vivi Que es Vivi En la que tiene que asegurar Esos tornillos Como sean Mantenerse ahí con vida Y bueno Pues sacas un robot De nivel 2 Pues suficiente Pero no es el tema Del daño Que va a hacer el robot Sino el zoneo Que te crea Porque tienen que ir A defenderlo Aunque sea un poco Sí, desde luego Has dado con la clave Totalmente Es la capacidad Que tenga Vivi De asegurar Los dos primeros tornillos Si no lo hace Pues ya sabes Que vas a tener Seguidas complicaciones Luego para salir De la presión Por lo tanto Yo quizás buscaría Algún cambio de composición Por parte de Wings Quizás ese genio Que con una buena mano Sí que aunque Hayas perdido el primer robot Puedes luego Volver a recuperar el centro Pues vamos a Vamos a ver De momento Aquí tenemos Que se han colocado Una Yaki Prescinden de uno De los Trowers Y bueno Pues parece que Les va a salir Un poquito mejor Fijaos aquí Que están esperando Estaba esperando Voluntariamente aquí Lele con esa Yaki Para recoger ese tornillo Porque lo que quieren Es sumar De cara al siguiente A ser y no a este Pues sí De hecho ya tenemos El primer robot Del conjunto de Wings Vamos a ver Que tal lo defienden Los chicos de Aphelion Emery que en esta zona derecha Puede estar en problemas Finalmente lograr Llevarse la baja Muy bien contra Barley Van a hacer prácticamente Una defensa perfecta Del robot Pero no defensa de torre Porque ya han hecho Un 35% de daño Con las últimas de Barley Pues la última de Barley Y varios básicos Que lanzaba desde El otro lado del laguito Es que Barley Es un pick Que es prácticamente obligado Buen gancho aquí Por parte de ese genio Cuidadito Emery Que se ha metido En la boca del lobo Intentaba aquí Muy ambiciosamente Llevarse esos dos tornillos No ha sido posible Y cuidado Porque con los tornillos Que tiene ahora mismo En su poder Los jugadores del equipo De Aphelion Es por me parece Que el asedio Sería de su lado Buena mano del genio De nuevo otra vez Para asentar Y robar otro tornillo Robot de nivel 6 Que se lleva El equipo de Aphelion Y que ya está asegurando Tres tornillos De cara Al siguiente asedio Tudi Que intentaba Llevarse el otro De nuevo también Bastante ambicioso En intentar llevarse Esos tornillos Vamos a ver Como defienden Porque llega el Barley Que empieza a lanzar Sus básicos No tiene muchos preparados Pero si los suficientes Como para bajar la caja Un 62% 62-65 4-4 En tornillos Álvaro Esto no podía Estar más igualado Pues cuidado BT5 En una ultimate Espectacular En la zona derecha No lograba Llevarse en una baja Si que lo va a lograr Wesley junto a Calle Dojo Y la manita Conseguía peinar A Lele O'Ninja Finalmente Va a acabar cayendo Frente a Calle Dojo Y Wesley Que están sumando Aún más tornillos Y esto Álvaro Es partida Y partido Para Aphelion Porque se van a llevar El último robot Con una nivel 12 Que bien lo han hecho En esta fase final Manteniendo la misma composición Han sido superiores En asedio 1-3 En el marcador Pues sí La verdad es que Aphelion Esport Este modo de juego Lo tenía muy bien preparado Y bueno Pues aquí el robot Que va a finalizar La caja 100% Para el equipo de Aphelion Esport 2-0 En este set De asedio 3-1 En el marcador global Aphelion Esport LATAM Ganador De este primer partido De la que soca para ellos Tercer partido Para nosotros Pues sí Muy bien El conjunto de Wings Que desde luego Se ha enfrentado A un Equipo como es Aphelion Esport Que es veterano En esta que soca Veterano también En las finales mensuales Desde luego Ha jugado unos papelones En el competitivo El de Latinoamérica Y Wings Desde Bueno Lo ha jugado bastante Bastante bien Para estar enfrentándose A un equipo Tan bueno Pues sí Desde luego Pero bueno Este solo es el comienzo Todavía van a quedar Son siete jornadas En la fase regular Con lo cual Van a quedar todavía Seis días de partido Así que no hay que tirarla Toda ya Nosotros Álvaros Si te parece Vamos a ver Cuál ha sido La jugada Galáctica De Samsung Que nos trae Samsung Con ese Galaxy S21 Ultra 5G A ver Qué es lo que tenemos Porque un partido Cuatro sets Desde luego Puede ser cualquier jugada Pues aquí tenemos Pues aquí tenemos La jugada destacada De Samsung Nos vamos directamente Al modo de juego Y de Ballon Brawl Con la ofensiva Que planteaba Cayedo En esta zona izquierda VT Zim Que le daba el pase A su compañero Cayedo directamente Disparaba Solo contra Por la portería Golito De su parte Y ventaja Para ellos Y gol muy importante Porque luego se dedicaban A defender Durante todo el encuentro Todo el partido De fútbol Y no podían pasar Los chicos de Wings A notar gol A pesar de que Los serían Completamente acorronados La típica táctica Aquí el catenacho Ponemos el autobús En medio Y no entra Literalmente nadie Pero bueno Esto ha sido Este partido Álvaro Porque tenemos Próximo partido El cuarto partido De la jornada Del día de hoy Para la región De Latinoamérica Porque inmediatamente Después nos vamos A ir a Norteamérica Pero vamos Con el siguiente partido Los Changuitos Contra Inns Pues otro partido En el cual Tenemos al equipo Del pueblo Los Changuitos Versus otro De los titanes De la región Inns A ver qué tal será Yo tengo muchas expectativas Y esperanzas Depositadas en los Changuitos Ya sabemos Cómo juega Inns Es un equipo muy sólido Que siempre lo hace muy bien A ver qué tal Acaba resultando Este encuentro Bueno Pues vamos a Vamos a ver De momento Hemos tenido Tres grandes partidos Nos queda el último Vamos a ver Inns En qué estado de forma llega Vamos a ver los Changuitos Que se van a estrenar En esta Queso Cup Así que lo vemos ahora En unos minutos Por favor Que nadie se me mueva De dónde está Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!